Gracias. Gracias, hermanas y hermanos del Colegio Confenalco de Bucaramanga, un saludo a la comunidad educativa. Les invitamos a que participemos de este encuentro eucarístico, que sea la acción del Espíritu Santo quien guíe esta ceremonia. Gracias. 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 Davidio Rivera, Edgar Plata, José Enrique Santos, Eduardo Moreno Jerez, Alfredo Amaya, Saúl Rodríguez, Luis Ernesto Montañez Ramírez, Olivia Barrera de Orduz, Manuel Palacio Tilder, Dolores Paz, Francisca Sierra y Elvira Paz. Teniendo presente estas intenciones, hermanos, iniciamos nuestra celebración y hagámoslo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes, con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. ¿Tú quieres la plenitud de la verdad y de la gracia? Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Tú qué te hiciste pobre para enriquecernos? Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. ¿Tú qué vienes de hacer? ¿Tú qué vienes para hacer de nosotros tu pueblo santo? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia. Lectura de la profecía. Por nuestro hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, hermanos, allá en sus casas, en su apartamento, pongámonos, nos sentémonos y escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiela. Me fui dirigida a esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienes ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro, y emigra en pleno día, a la vista de todos. A la vista de todos, emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacará este equipaje deportado en pleno día. A la vista de todos, partirás al atardecer. A la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro, en pleno día. Al atardecer, abrió una brecha en el muro con las manos. Lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro a la vista de todos. A la mañana siguiente, me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado a la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles. Esto dice el Señor. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Dí, yo soy un signo para ustedes, como ya he hecho. Así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. Amado, Señor. Salmo responsorial. No olviden las acciones del Señor. Olviden las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres. Fallaron como un arco engañoso. No olviden las acciones del Señor. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. No olviden las acciones del Señor. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encorrerizado contra su heredad. No olviden las acciones del Señor. Ahora, hermanos, con cariño, en sus casas, en sus apartamentos, pongámonos de pie para cantar el aleluya y escuchar con alegría. ¡Gracias! 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 a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron lo que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos asiento allá en sus casas, en sus apartamentos, hermanos, por favor. Hoy las lecturas, yo creo que los muchachos que hicieron la lectura, cuando hicieron la grabación, decían, ¿y esto qué tiene que ver con la salud? La primera lectura nos hablaba del destierro del pueblo de Israel, pero el Salmo nos dice la verdad, por lo cual yo puedo estar celebrando hoy tranquilamente. ¿Recuerdan lo que decíamos nosotros en el Salmo de respuesta? ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Yo no sé. Yo no sé. Yo tengo una memoria hoy que me está fallando más de lo normal. Pero el Salmo dice una cosa que es curiosa, porque es el centro de la lectura de hoy. Y nos va diciendo el Señor, no olviden las acciones del Señor. No olviden las acciones del Señor. El Señor castiga a su pueblo. Sí, castiga a Israel. ¿Por qué? Por una razón sencilla, se olvidaron de Dios. Ah, ya. Por eso va al destierro. Perfecto. Y en el Evangelio, el Señor nos invita a perdonar. Nos invita a que perdonemos. Y nos invita a perdonar con una parábola bien curiosa. Porque Pedro le pregunta cuántas veces hay que perdonar. Le dice 70 veces 7. Y eso es un montón de veces. Pero nos hace mejor la explicación con una parábola. Había un empleado que le debía al dueño 10 mil talentos. Y el talento, según me explicó el padre Carlos Carlos María Domínguez, hoy Monseñor Carlos María Domínguez en San Juan, en Argentina, es una jarra de 16 kilos de oro. Eso es lo que es un talento. Una jarra con 16 kilos de oro. Y este hombre había gastado 10 mil talentos. Hágame el favor cuánta platica es esa cosa. Yo me puse a hacer la tarea hace unos siete años. Y hace siete años, si mi memoria no me falla, vino siendo alrededor de 25 billones de pesos, perdón, 25 billones de dólares hace siete años. ¿Qué persona en sano juicio es capaz de gastarse 25 billones de dólares siendo un asalariado? ¿Quién? Yo creo que nadie. Pues este hombre debía todo eso al rey. ¿Cómo lo va a pagar? No puede. El rey le perdona. Pero cuando sale se encuentra un compañero que le debía, digamos que 100 dólares, 100 dólares o 100 mil pesos. Pero este que le perdonaron esos 24 billones perdonó al de 100. No. Y el Señor nos pide hoy una cosa bien especial. Necesitamos volver al Señor. ¿Y eso qué significa? Volver a encontrarnos con Dios. Volver a vivir el mensaje salvador de Dios, aceptando que Dios nos invita a que confiemos en Él. Que no olvidemos las grandezas de Dios. Él quiere que nosotros perdonemos. ¿A quién? Primero, los que están al lado de nosotros. Y segundo, pidamosle perdón a Dios. Primero, tengo que perdonar los que están al lado mío. Porque estamos viviendo en un mundo donde perdonar es fácil, no es fácil. Y si yo no perdono, ¿voy a tener el perdón de Dios? No. Entonces, ¿cómo voy a confiar en la acción de Dios si no soy capaz de perdonar a mi hermano? Si no soy capaz de decirle a mi hermano, perdón, me equivoqué. Y yo cambio. Y cambio para mostrar la grandeza de Dios. Para no ser como el pueblo de Israel a quien el Señor rechazó y los manda afuera en el destierro. Él quiere que tú perdones, que tú vivas. Para que goces todos los dones que Dios te da. Para que goces toda la alegría de la fe. Para que ahí en donde tú vives, en donde tú trabajas, donde tú estudias, en tu colegio, muestres a los demás la grandeza del amor de Dios. Pero es una grandeza que parte de una realidad que yo tengo que cambiar para encontrarme con el Señor. Y pedirle perdón. Pedirle perdón porque hay muchas veces que yo no vivo el amor de Dios. Yo no muestro a los demás la alegría de la fe. Yo no comparto con el hermano el mensaje de amor que Dios me da. Yo veo siempre el dolor. Y no acepto que unos hermanos como las 14 personas por las cuales estamos celebrando la Eucaristía hoy, han pasado al reino de los cielos. Muchas veces yo le digo a Dios, yo no perdono porque eran personas buenas, muy cercanas, las quería. ¿Por qué te las llevaste? Cuando yo estaba estudiando en el seminario, el padre Jesús Pastor Paloma Azcaño, un padre filipino, doctor en Sagrada Escritura, nos decía, muchachos aprendan una cosa que es de la cultura judía, de la cultura oriental. Uno no se muere porque quiere, sino porque Dios lo llama porque ya cumplió su misión. Estos hermanos ya cumplieron su misión. ¿Qué tengo que hacer? Pues poner en práctica un sermón de nuestro padre San Agustín. Lo único que se ha encontrado del sermón es este inicio. Es lo único. Está sepultando a un obispo muy querido por él. Él está haciendo la misa de despedida, de funeral. Y empieza el sermón diciendo, hermanos, no se queden mirando mis lágrimas y mi llanto por la muerte de este hermano. Ayúdenme más bien a darle gracias a Dios por todos los dones que le dio a nuestro hermano y por ellos nos lo dio a nosotros. Porque en esos dones hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Es la invitación que nos hace nuestro padre a darle gracias, a vivir esa alegría de la fe, a confiar plenamente en Dios para anunciar ante los demás esa presencia de un Dios que nos invita a amar, que nos invita a compartir, que nos invita a ver en la enfermedad que nos está azotando un don para encontrarlo a él y ver la grandeza del Señor. Que nos toca cuidarnos. Sí, porque estamos viendo la enfermedad muy cerca de nosotros. Ya tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos vecinos, tenemos gente cercana que está sufriendo esa enfermedad. Y el Señor quiere que nosotros confiemos en él, que pensemos en el amor de Dios, que vivamos la grandeza del Señor, que perdonemos al hermano para recibir el perdón de Dios y ver las maravillas que él obra en nosotros. No seamos como el pueblo de Israel, que sabiendo que si se convertían, volvían al Señor, no lo hicieron. Y el Señor los iba a defender y no lo hicieron. El Señor quiere que nosotros, que somos sus hijos, vivamos con él. Él nos quiere a nosotros y nos llama para dar un testimonio de fe, un testimonio de vida, un testimonio donde le llevemos a los demás a gozar plenamente la alegría en el don de Dios. Vamos a continuar nuestra celebración, hermanos, dándole gracias al Señor por todos los dones. Y yo los invito que allá en sus casas nos pongamos de pie, por favor. Vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Padre. Unas súplicas confiadas que nos invitan a tener presente nuestra fe, nuestra devoción. Dios Todopoderoso, te presentamos estas súplicas para que gocemos siempre de tus beneficios. A cada petición vamos a decir todos, escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Papa Francisco, para que el Espíritu que lo eligió le acompañe constantemente en sus obras y palabras, y se extienda así el reino de Dios por el mundo. Oremos. Por todos los jóvenes y niños del Colegio Cooperativo Confenalco, para que el Señor les conceda el don de la paz y sientan regociedad en los dones de los dones de honestidad y prudencia, guiando sus vidas por los senderos de la rectitud, la verdad y la lealtad en cada momento de sus vidas. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los rectores, coordinadores, docentes y estudiantes que a lo largo de estos años de vida institucional formaron parte de nuestra comunidad educativa, para que el Señor les conceda el don de la paz y sientan regocijo y satisfacción por haber trabajado por una sociedad más humana. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los sacerdotes, diáconos, catequistas y demás miembros de las parroquias de nuestra diócesis que se dedican a la predicación para que nunca les falte una palabra de aliento para este mundo. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Señor Humberto Lejo Aluna y Wilson Contreras, coordinadoras, docentes, personal administrativo y de servicios, para que el Señor les conceda el don de la fortaleza y la sabiduría, y así pueda resistir con paciencia las contrariedades de la misión que les ha encomendado. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las personas que sufren las consecuencias y enfermedades de la pandemia, por la crisis económica que en este momento invade los rincones del mundo, para que Dios les dé la fortaleza de asumir esta situación y les permita confiar y aumentar su fe para esta circunstancia tan difícil. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ahora, hermanos, en un momento de silencio, presentemos al Señor nuestras peticiones personales. Escúchanos, Señor, te rogamos. Digamos todos, escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Acoge, Padre bondadoso, nuestra súplica confiada, para que gocemos siempre de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, ahora con cariños tomemos asiento y vamos a cantar mientras presentamos el pan y el vino. Acoge, Padre bondadoso, nuestra súplica confiada, por tu bondad y todo lo nuevo que viene de ti. Te damos gracias, oh, Señor, y elevamos alabanzas con venta de amor y te entregamos el vino. Oh, que en tu cuerpo y tu sangre se transformarán. El trabajo en la dura portada, nuestro esfuerzo en caminar, nuestro púbilo de cada despertar. Oremos, hermanos, para que este, nuestro sacrificio, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Yo reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, complacido, Señor, las ofrendas de tu iglesia que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte. Con fe y va proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamamos su vida. Salud. Puedo ver tu grandeza y mi belleza Siento en mí, gran Señor Que infunde tu amor, me quema por dentro Solo puedo alabarte, darte gracias Señor Eres bendito, el que viene en nombre del Señor Eres santo Señor, eres santo Santo, oh santa Señor Pero hay gloria, gloria Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor, el cual cuando iba a ser voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Antonio Y tu hermano que me estás siguiendo desde Bucaramanga o desde Barranca Bermeja O incluso fuera del país por medio de esta celebración Es el momento de presentar a tu Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Ten presente Señor nuestra oración confiada Por la salud de todos los miembros de la familia confanalquina Por sus administrativos, los directivos, los padres de familia, estudiantes, docentes Por nuestros hermanos Horacio Gómez Escobar Familia Flores Villamizar Ana Beatriz Villalba Carlos Armando Ardila María Fuentes Marlene Ortiz Familia La Torre Bayona Sergio Corso Socha Para que tu Señor los fortalezca, los animes Hagas en ellos tu santa voluntad Y si es tu decisión, que recobren la salud Para que estén con nosotros nuevamente Y en unión con los hermanos Te demos gracias en la celebración Recuerda Señor a tus hijos María Lupe Ortega Ortiz Omar Caldenón Ortegón Ovidio Rivera Edgar Plata José Enrique Santos Eduardo Moreno Jerez Alfredo Amaya Saúl Rodríguez Luis Ernesto Montañez Ramírez Olivia Barrera de Ordús Manuel Palacio Tilder Dolores Paz Francisca Sierra Elvira Paz A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos como verdaderos hijos de Dios Y llenos de confianza en la acción de Dios nuestro Padre Digamos tranquilamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea a tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú quieres ser reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu En el espíritu de Cristo El Señor Que viene a que nosotros Le pidamos perdón al Padre Y le pidamos perdón a los hermanos Recibamos la paz de Cristo Para transmitirla por medio de nuestra vida A los demás Amén En el espíritu de Cristo Amén De lo de Dios Que fuiste montado por todos los hombres Por nuestros pecados De piedad, de piedad Un cordero de Dios de piedad Cordero de Dios Sangre derramada por todos los hombres Por todas las maldades Ya nos da paz Ya nos da paz Ya nos da paz Ya nos da paz Un cordero de Dios Ya nos da paz Hermanos, este es Cristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digno de que entres en mi casa Creo en tu presencia Yo creo en tu santidad Yo creo en tu amor Creo en tu palabra Que nos da la vida Yo creo en la salvación Señor, que viene de ti Yo creo en tu Señor 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 Por todos los hijos Por todos los hijos Por favor, eternamente Nos lleva con tu gracia Y nos trae tu paz Por todos los hijos Por favor, eternamente Nos lleva con tu gracia Y nos trae tu paz Yo creo en tu Señor Yo creo en tu gracia Yo creo en tu presencia Yo creo en tu santidad Yo creo en tu amor Creo en tu palabra Que nos alegrina Yo creo en la salvación Que viene de ti Yo creo en ti Yo creo en ti, Señor Yo creo en ti Yo creo en ti Por todos los siglos Tu amor eternamente Nos llega con tu gracia Que nos trae tu paz Por todos los siglos Tu amor eternamente Nos llega con tu gracia Nos trae tu paz Yo creo en ti Yo creo en ti Señor Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Diciendo que hay dos banquetes El banquete de la palabra Y el banquete de la Eucaristía El acercarse a comer el cuerpo de Cristo Desafortunadamente Por esta pandemia Que estamos viviendo Nos es imposible Acercarnos a la iglesia En estos momentos Estoy transmitiendo Desde la parroquia Inmaculada Concepción En Suba En Bogotá Y estamos en cuarentena total Estamos en estos momentos Celebrando la misa Dos religiosos No podemos Sino dos religiosos Los que estamos acá Nadie más puede venir Así es que como no podemos Hacerlo con la gente Como ustedes no han podido venir A acercarse a recibir la comunión Del cuerpo y la sangre de Cristo De manera física Yo los invito Que con cariño Hagamos la oración De la comunión espiritual Jesús mío Creo que estás realmente presente En el santísimo sacramento Te amo sobre todas las cosas Y deseo que vengas a mi alma No pudiendo recibirte ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya hubieses venido Te abrazo Y me uno todo a ti No permitas que jamás Me separe de ti Eterno Padre Te ofrezco la sangre Preciosísima de Jesucristo En expiación de mis pecados Y por las necesidades De la Santa Iglesia Amén Oremos Que la comunión En tus sacramentos Nos salve Señor Y nos afiance en la luz De tu verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Concédele Señor Concédele Señor el descanso eterno Para ello la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno Y para ello la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno Brille para ello la luz perpetua Que el alma de nuestros hermanos María Lupe Ortega Ortiz Omar Calderón Ortegón Ovidio Rivera Edgar Plata José Enrique Santos Eduardo Moreno Jerez Alfredo Amaya Saúl Rodríguez Luis Ernesto Montañer Ramírez Olivia Barrera de Orduz Manuel Palacio Tilder Dolores Paz Francisca Sierra Elvira Paz Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Amén Hermanos también démosle gracias a Dios Por todos los dones que nos da Especialmente por el don de la salud que tenemos Y así la tengamos afectada Démosle gracias Y dejemos que el Señor haga su obra en nosotros Por eso digamos con nuestra Señora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Hermanos Nuestra celebración eucarística ha terminado Podemos ir y vivir en paz Demos gracias a Dios Que tengan todos una muy feliz noche Reina del cielo Llena de gracia Para mí De madre de Dios Por ahí un fin de amor Que no entendía Todo le decía Sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Me acerco a ti Me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el Señor? Me acerco a ti ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Me acerco a ti Me acerco a Dios Madre de tu madre Madre de tu madre Madre María Agradecemos su participación en esta Santa Cristía Para toda la familia del Colegio Conferalco Que el Señor les proteja Les bendiga Les acompañe siempre Confiemos en el poder del Señor No olviden hacer suficiente deporte Allá en casa Para evitar que nos deprimamos También consumir suficientes defensas Este virus Uno nunca sabe Y por eso es importante estar con buena defensa Y ante todo La vida espiritual Para que el Señor los proteja de todo mal Que el Señor los siga bendiciendo